Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por sintonizar Estrella TV. Esto es Sin Fronteras. Las autoridades lograron la captura de tres sujetos incluidos en la lista de los 10 fugitivos más buscados de Texas. Las Jesús Reina, 24 años, Alfredo Rangel, 37, y Van Tran, de 44. Los dos últimos serían arrestados en México. Reina intentaba entrar a los Estados Unidos desde México. Era buscado por asalto agravado con arma mortal y venganza. Rangel fue arrestado en una residencia de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por esa captura se pagará una recompensa de $7,500. Era buscado por asalto violento contra un policía en el 2009. Tran fue encontrado en México en noviembre 20 por los mexicanos. Era buscado desde 1996 por asesinar a su esposa. Dos mujeres de FARC de 23 y 27 años fueron arrestadas por agentes federales en el Puente Internacional Anzaldúas cuando pretendían ingresar a los Estados Unidos cocaína por valor de $164,000. De acuerdo al vocero Philip Barrera, las mujeres tenían la droga en paquetes atados a sus espaldas. En total, les confiscaron 5.12 libras, así como el vehículo en el que llegaron. En la ciudad de McAllen será construido un centro de investigaciones para la nueva escuela médica que funcionará en el Valle de Texas. Autoridades universitarias del Hospital Renaissance y la ciudad de McAllen anunciaron ayer la construcción del campus en un terreno de 50 acres cerca del hospital, en el cual se invertirán más de $200 millones. Los estudiantes hispanos, en la mayoría en las escuelas públicas de Texas, conforman el 51.8% de la población educativa. De acuerdo a un análisis realizado por la Agencia Estatal de Educación, Houston sería la ciudad donde el número de matrículas de estudiantes hispanos creció más. La población sajona sería del 29.5%. Les recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, a través de Estrella TV. Llegamos a cualquier rincón del mundo por YouTube o Facebook. Contáctenos en Reina Luna Sin Fronteras o comuníquese con nosotros a esta dirección electrónica. Y con esto nos vamos rápidamente en Climane. Informo que hoy nos espera un día agradable con una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit, 24 en Centígrados. La noche estará fría, 48 Fahrenheit, 9 en Centígrados. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo con el gusto de siempre. Soy Reina Luna y estas son las noticias. Las fuerzas federales y estatales que integran el grupo de coordinación Tamaulipas acordaron una mayor vigilancia en las carreteras del Estado ante el próximo arribo de paisanos para celebrar las fiestas decembrinas o visitar lugares diferentes en lo que es Tamaulipas. La reunión fue encabezada por el gobernador del Estado, Egirio Torrecantú, y los dirigentes de las diferentes corporaciones policiales. Más de 50 visitantes diarios fueron atendidos en el stand de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, ubicado en la Exco Plasti Imagen 2014, que se realizó del 18 al 21 de noviembre en la Ciudad de México, en donde no solo se expusieron las ventajas competitivas del Estado, sino además despertó el interés de los participantes por conocer más de los principales destinos y qué más tiene Tamaulipas para ofrecer, dijo Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. El gobierno del Estado impulsa la participación del productor en la agricultura por contrato principalmente en la zona centro-sur, con el propósito de dar certidumbre a su ingreso mediante la inducción de diferentes cultivos como el maíz amarillo en mante y González, dijo Carlos Olís Gómez, Secretario de Desarrollo Rural. Todo está listo para que este domingo 30 de noviembre el gobernador de Tamaulipas, Egirio Torrecantú, rinda su informe, su cuarto informe de gobierno ante el Congreso del Estado instalado en Reynosa y posteriormente informe a la comunidad de Tamaulipas sobre los avances en este último año de su gobierno. La cita es este domingo por la mañana en el Parque Cultural de Reynosa. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas a través de Estrella TV y llegamos a cualquier rincón del mundo por YouTube o Facebook en Reina Luna Sin Fronteras. Si tienen noticias o publicidad para contratar, esta es nuestra dirección electrónica. Y nos vamos rápidamente al clima. Nos espera hoy un día agradable con una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit, 24 en centígrados. La noche, cúbrase, protejase, estará fría, 48 Fahrenheit, 9 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.